Cuando seas muy vieja, a la luz de una vela, cerca de una lumbre, devanando, hilando. Cantando estos versos, dirás, deslumbrada, González me los dedicó cuando yo era bella. Para oír tus palabras, no habrá ni cierrieta, aunque ella doblegada por el peso del cansancio. Cuando suene mi nombre y su cabeza cierga, bendiciendo tu nombre con alabanzas y fortaleza. Yo estaré bajo tierra, desgarnado fantasma, a la sombra de mirtos de estrella, mi reposor. Serás una viejita, viejita y corvada, añorando mi amor y tu estés orgulloso. Vive en el ahora, no aguardes mañana, recoge hoy las rosas que la vida te regala. Vive en el ahora, no aguardes mañana, recoge hoy las rosas que la vida te regala.